Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este de vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez. Hoy me pilláis en el coche bastante temprano, no son ni las 9 de la mañana. Un fresco curioso en Valencia, unos 6 grados cuando he salido a la calle. Ahora ya va subiendo hasta las 8 grados, pero hoy no os voy a hablar del tiempo, aunque a alguno igual le interesa. Os voy a hablar de cómo el Volkswagen ID.3 ha supuesto para el grupo Volkswagen, con un único modelo, un ahorro en multa de más de mil millones de euros. Efectivamente. Bueno, como sabéis, en la región europea, la Comisión Europea, tiene un control bastante estricto sobre las emisiones de gases contaminantes. A pesar de que uno de vosotros el otro día me preguntaba en un directo, oye Alejandro, pero si España, el gobierno de España, ha decidido que la normativa de contaminación no se aplique en 2025 o en 2030, aunque lo ponga en marcha la Comisión Europea, España tiene poder sobre ello. La respuesta es no. Tal es así, que por mucho que España diga no, no voy a penalizar la venta de coches de combustión en 2025, si la Comisión Europea introduce esa normativa, no la vamos a tener que comer con patatas. Por mucho que el gobierno español diga lo que quiera. Eso por tenerlo claro, ¿vale? Porque no tiene competencias sobre ello y está obligado a transponer las normativas europeas, tal y como dice el marco regulatorio de la Comisión Europea. Ahora bien, como sabéis, la Comisión Europea, y con la entrada de Euro 6, y sobre todo en este año 2020 y más todavía en el año 2021, tiene unas normas de emisión bastante, bastante estrictas. ¿En qué consiste esa norma de emisión? Pues que si tus coches contaminan más de X gramos de CO2 y de NOx por kilómetro de recorrido en las homologaciones, pues te cae multa por cada coche vendido. Bueno, pues de esta forma Volkswagen se ha visto obligada, gran fabricante de vehículos diésel de toda la vida, se ha visto obligada a ni más ni menos que coger y ponerse las pilas con los vehículos eléctricos. Hasta el punto que, como sabéis, tiene una familia completa de vehículos eléctricos. La familia ID. El primer modelo vendido a partir de septiembre de este año 2020, con mucho retraso, ha sido el ID.3, pero van a seguir el ID.4, ID.5, ID.Bus, etcétera, etcétera, etcétera. Viene una gran oferta de vehículos eléctricos por parte de Volkswagen. Y muchos de vosotros, de hecho en los directos de Twitch.tv, me preguntan, Alejandro, pero ¿cómo puede ser que ahora de repente salgan tantos vehículos eléctricos o tanta apuesta por los vehículos eléctricos en Europa? Pues ni más ni menos por este tipo de restricciones y normativas. Imaginar lo que supone desarrollar un coche como la familia ID. 3.000, 4.000, 5.000 millones. Solo con un único modelo que se ha empezado a vender prácticamente en el último trimestre del año 2020, Volkswagen se ha ahorrado en multas de la Comisión Europea más de 1.000 millones de euros en multas por contaminación. Multas de las cuales Fiat, en este caso, se va a librar porque va a comprar los derechos a Tesla, pero que le va a pagar también varios miles de millones de euros en los próximos años. Así que, ante la pregunta de, oye, ¿y por qué hay tanto repunte de vehículos eléctricos en Europa, propios europeos o de importación? Por la razón es tan simple como eso, es que la Comisión Europea está poniendo una normativa y una restricción tan fuerte que los fabricantes, si quieren seguir vendiendo coches en Europa y no arruinarse con multas, tienen que ir a los vehículos híbridos y enchufables como mínimo y lo más general es los eléctricos. Así que, esta es la respuesta clara, es que Europa está empujando. Y, como es lógico, esto tiene varias contrapartidas. Si Europa empuja que cada vez haya más coches, menos contaminantes en las carreteras y tengamos cada vez más vehículos eléctricos, también está suponiendo, en principio, una pérdida de puestos de trabajo. Y aquí hay opiniones bastante contradictorias. Por ejemplo, Volkswagen anunció ayer, por sorpresa, que la previsión que había de muchos fabricantes de vehículos de perder entre el 30 y el 40% de la masa laboral por la conversión a fabricar vehículos eléctricos en lugar de vehículos de combustión, lo cual hacía, o lo cual hace que los vehículos eléctricos tengan un requerimiento menor de mano de obra, se pueda robotizar mucho más, no es del todo acertada. Y parece ser que, efectivamente, los coches eléctricos tienen una capacidad también importante de retener la mano de obra. Y, por lo tanto, según Volkswagen, la pérdida de mano de obra podría rondar entre el 20 y el 25% y no ser tan drástico o tan dramático como se nos había anunciado inicialmente con, por ejemplo, el grupo Daimler, que había anunciado que iba a cerrar bastantes plantas, a despedir mucho personal, pero parece que el vehículo eléctrico, a pesar de ser más simple, todavía tiene una alta capacidad de retener masa laboral. Lo cual se agradece y lo cual es una noticia bastante buena, que por lo menos no tengamos más despidos masivos a nivel de fabricantes de vehículos en Europa por la introducción de los vehículos eléctricos. Así que nada, amigos, esta es la noticia que os quería traer de Invernito hoy, son prácticamente 9 de la mañana, yo creo que este vídeo lo vais a ver antes de las 10 de la mañana y que lo sepáis. Más de mil millones solo el ID.3. Pensad cuánto se va a ahorrar en compensación el grupo Volkswagen introduciendo el ID.4, el ID.5 y el resto de la familia de vehículos eléctricos ID. Que además, se están vendiendo bien, no tanto en España, lógicamente, donde el poder aquí es más bajo, pero sí, en el resto de Europa se están vendiendo bien. En países como Noruega, el ID.3 lleva tres meses seguidos siendo el coche más vendido dentro de su segmento por delante del Tesla Model 3, que todavía es más caro, es lógico. Pero a pesar de ello está teniendo muy buena aceptación. Por lo tanto, parece que Volkswagen ha dado el Nadiana. Y por eso, tantos y tantos fabricantes se están sumando. Toyota, Renault, de hecho, os advierto que en los próximos días, semanas, antes del final de mes y de año, os voy a hacer una recopilación de todos los vehículos eléctricos y todas las novedades de vehículos eléctricos que esperamos para 2021. Estoy preparando un resumen, que me lo pedisteis el otro día en el directo de Twitch, con los vehículos europeos, importados, los made in China, su tecnología, cuándo van a llegar, qué precios, etcétera, etcétera. Así que, estar atentos que a ver si la próxima semana os puedo ya traer este vídeo, que es muy laborioso de preparar, que es bastante largo y que espero que os guste a todos. Así que nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, que tengáis un día excepcional y feliz miércoles. Chao, chao. 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 ¡Gracias!